Música Nunca he tenido mucha confianza en amor o maravilloso Música Wow, 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 wow Cuerpos celestial, ojos de arma letal Yo solo sé Acaba de terminar el tercer memorial de pesca fondeada, Juan Pescaíto Y tenemos con nosotros a los dos campeones La embarcación Hermanoel De Manuel Jesús Fernández, ¿no es correcto? Y de Dani Segarra Bueno, Dani Segarra es mejor pescador que futbolista Lo está demostrando últimamente en los distintos campeonatos Ellos han elegido la pesca de la dorada Y con mucho éxito, puesto que han cogido, ¿cuántos kilos, Manuel? 17, 300, ¿no? 17, 300 17, 300 ¿Se puede decir el cebo o mejor me tiene que matar después? Te mato, te mato Te mato mejor Muergo, ¿no? Como lo de siempre, ¿no? Cangrejo moro Bien, bueno, cuando todo el mundo se ha ido a la parte de la Matías Ustedes habéis quedado más bien por tierra, ¿no? Nosotros no podemos salir muy lejos En una embarcación musical tenemos que quedar en tierra O sea, que habéis, con una embarcación, las más pequeñas, excepto la de Antonio Lavado Y las dos más pequeñas, los dos que habéis cogido más pescado Todo un éxito, ¿no? Ahí está bien, ¿no? Está malamente ¿Mejor la pesca que el fútbol o mejor fútbol que la pesca o cómo lo llevamos? La pesca mejor que el fútbol Y de vez en cuando un poquito de fútbol tampoco está mal Bueno, un éxito, ¿no? En el día de hoy Tantas doradas que tenemos aquí Bueno, esto no está a la altura de cualquiera Habéis echado un día bueno, ¿no? Bueno, hombre, un día bueno y bueno Llevan un poco de día bueno Pero hoy más todavía Bueno, en total 17 kilos Pero la pieza mayor, ¿cuánto ha pesado? No la hemos pesado ¿No la hemos pesado? ¿Pero más o menos dos kilos? Más o menos Bueno, yo sé que esta gente, desde luego Lo digo yo Mi amigo Manuel, mi amigo Dani Pescan más que hablan, ¿no, Manuel? Sí ¿Qué pasa? ¿Te da miedo a ti un micrófono o qué? Sí, sí, más tú Bueno, pues nada Estos son los dos campeones Que han ganado en el día de hoy Con esta súper pesquera de doradas Y a sentirse orgullosos Bueno, pues nos vemos Orgulloso a nosotros Ganar el memorial del pescaíto Ahí estamos Ya nos veremos A final de verano En la entrega de premios, ¿no? Muy bien, ahí estaremos Venga, enhorabuena, campeones Bueno, pues seguimos aquí En el tercer memorial Juan Pescaíto Y ahora estamos con Los campeones A la pieza mayor Con una corvina de Siete kilos Siete kilos Sietecientos cincuenta Muy bien Y ahora vamos a presentar A los tripulantes de esta embarcación Como son Israel Él me ha dicho Ruiz Enestroza Lamparilla Y Antonio Lavado García Puyana Lavado Conocido por Niño Cántaro El Niño Cántaro Verdad, verdad Bueno Siete kilos Y algo ya Para una corvina Da Para decirle corvina No una pardilleja Bueno En verdad es una pardilleja Corvina A partir de diez kilos Doce kilos ¿No, Pepe? Bueno Yo opino Que corvina Desde pequeña Hasta mayor Lo que pasa es que nosotros Tenemos la costumbre Que cuando Rebasa una serie de kilos Es corvina Cuando se queda En unos kilos Más pequeñitos Le decimos Pardilleja Mismo caso Que cuando Cogemos la dorada También se le dice Dorada Y a lo mejor Pues zapatilla Dorada Es lo mismo Dorada son todas Está en el peso Está en el cambio Bueno pues Cuéntame Cómo ha sido La jornada de hoy Hombre La jornada Se ha presentado Un poquito complicada Porque nosotros Estamos por Coger la embarcación De mi amigo Antonio Porque yo tengo Una embarcación Cabinera Pero como Estos dos días Tras había echado El tiempecito bueno Pues dijimos No, pues vamos a salir La Zodia Por los aparatos Que tiene mi amigo Montado Son aparatos buenos Y nada Salimos esta mañana Y la cosa Pintó un poco mal Por el tiempo Y la embarcación Que teníamos Pero salimos Y ya una vez Habíamos cogido Esa embarcación Estamos por salir Y tiramos Para afuera Estuvimos dando vueltas Para arriba y para abajo Buscando pescado Y la verdad Que en los sitios Que paramos Había muy poco pescado Y nada Pues también Empezamos a buscar caballas Las caballas También estaba complicada La cosa Total que Nada Pues llevamos sardinas Paramos Se cogieron algunas caballas Ya después de Dar un montón de vueltas Y hartas no de agua Porque nos hemos puesto Sorreando esta mañana Con el viento de poniente Que había Y nada Nos fondeamos Y nada Esa ardía Que lo que se trataba Esa ardía Y la hemos tenido suerte Que en verdad Yo que sé Yo la pesca La suerte Es un factor importante Pepe Porque Igual entra una corvina Grande Que te entra una corvina Pequeña Y que eso es Imprevisible O no te entra nada Y está La cosa está ahí Pero este hombre Es una máquina Y a Antoñito este Hay que Que cogerlo Y Una máquina Si, si Pero eso si Me ha dicho Dice Vale yo salgo en la entrevista Pero de hablar No me vaya a preguntar No, no Eres un gran pescador Además tiene unos vídeos Estupendos Pero no quiere hablar Mira Con su edad Que tiene 18 años Pero es el maestro Mi maestro Mi amigo Mi maestro Porque yo lo poquito que sé Es de lo que le robo De lo que yo puedo quitarla Y le robo Pero que es una máquina Oye ¿Es verdad eso o qué? Yo creo que no ¿No? Bueno Que hay mucho pescado Hay mucho pescado Eso sí Eso sí Es una de las cosas Hay veces que tú Decir Bueno mucho Sí Pero la práctica Llegar día a día Porque hoy Es verdad Como decía Israel Hemos empezado Un montón De viento de noroeste Y yo la verdad Antonio Te lo juro Cuando yo vi Esta mañana Que estaba ahí Al lado mía La primera postura Que ustedes tuvieron En la matía ¿Es correcto? A mí me dio miedo Veros No me dio miedo ninguno No No pasa nada No pasa nada Bueno Pero es que la ola Era más grande Que tu embarcación No seguro O no Hombre Vea yo Esa embarcación allí Esa tan pequeñita Una zodiac tan pequeñita Con esa nevera blanca Adelante Tengo que ver nevera Es lo único que se veía Lo único Nevera Nevera Oye pues A mí Como que me dio Digo Y que ve los dos La verdad Que el que nos haya visto Por ahí Por la más Dice Estos dos están Están locos Vamos Pero vamos Que vamos bien Vamos bien Estábamos hartos de salir La verdad Que no No hay pega ninguna Claro Estaba ahí Y usted decía Como estoy al lado del leñero A mí no importa Ahí me hundo Ya me recogen Estaba el leñero Y André Que por algún problema De papeles Allí estaba André Que no iba a ser un cable Bueno pues Es decir que es verdad Lo que dice Israel Es que esta mañana Nos hemos Hemos levantado El campamento Como yo digo Hemos salido Y nos hemos dado cuenta De que De que estos días atrás No había mar de beba Estaba la mar como un plato Esta mañana No había mucho viento Al principio Pero había una Una ola de más de dos metros El fondo se ha convertido En sucio Nos hemos encontrado Con que las caballas Dificilísimas Las condiciones Del viento Que entró después O sea que Hemos luchado Contra muchos improperios Como bien decía Pero Pepe Es lo que dice Antonio Antonio dice Que para coger pesca Hay que estar En la mar Y ahí es donde se coge Nosotros hemos salido Días malos Y se han cogido pescado Días con agua zucia Y se han cogido pescado Un día perfecto A lo mejor te viene Que no entra el pescado Y hay que salir mucho Hay que estar Y había suerte Y se ha cogido Ya está Yo en verdad Me quedo con el día Que se ha asado Hemos compartido Hemos Se ha asado un día Bueno de amigos Se ha disfrutado Y hemos tenido la suerte Que se ha cogido el pescado Y todo eso Y nada Pues mejor Todavía más contento Estaba uno Bueno pues nada Enhorabuena a los dos campeones ¿Vale? Ya Pepe Muchas gracias Y una cosita Dime Quiero comentar a David Que no ha podido estar aquí Que está el Sabasta En el concurso Del campeonato de España En el campeonato de España De pesca De corcheo Fue campeón andaluz David Martínez Y os voy a decir una cosa En la manga de allí Ahí va primero Porque ahí está Apoyando a él también Que está que hago las ganas De estar aquí Porque era en memorial A su padre Y nada pues Yo os voy a decir una cosa Habéis tenido suerte Porque si no os gana Este seguro Seguro Un saludo David Venga Hemos terminado esta competición Este tercer memorial Juan Pescaíto De embarcación fondeada Donde Estamos Aquí con El presidente Del club náutico de Rota Fernando Rodríguez Valle Y yo creo que Sobre las 47 48 42 42 embarcaciones 42 embarcaciones Teniendo en cuenta Que hemos tenido Que suspender La primera convocatoria Por el viento Bastante bien ¿No? La verdad que Que sí Que bastante bien Pero también Tengo que decir Que cuando se suspende Un concurso Para la semana siguiente Hay algunos Que aprovechan De inscribirse De segunda vez O sea Esperando una semana ¿Entiendes? Entonces A lo mejor Si se hubiese celebrado Hace una semana atrás En vez de tener 42 Tendríamos 38 ¿Me entiendes? Pero sí es verdad Que la diferencia De la semana pasada A esta Es una gran diferencia Aunque las previsiones Daban incluso mejor Porque esta mañana Estaba un poquito movida Es lo que hemos Dicho Todos los que hemos Participado En este concurso Hemos tenido Una semana Bastante tranquila O los últimos días Bastante tranquilos De pronto nos levantamos Hoy sábado Y cuando vemos Que no había mucho viento Cuando nos plantamos la mar Vemos que hay Una mar de levas increíble Bueno Cosas de la naturaleza Hombre La verdad es que Había un poco de mar de levas El mar Como se dice aquí Estaba Estaba un poco hecha Tampoco tenía mucho sentido Porque los días anteriores Ha estado La mar plana Y la verdad Que me sorprendió Pero sí Con el tema De la previsión Yo era muy optimista En cuanto a la eficacia Del Winguru El Winguru daba Que iba a ser calma Y por la tarde Se metió un poquito de viento Pero sorprendentemente Amaneció un poco movida Pero ha ido a mejor A mejor Hasta que Bueno Por la tarde Se ha metido un poquito de viento Pero se ha pasado una jornada Yo creo que bastante Entre comillas Agradable Si no fuera Por las capturas Que se esperaban Más capturas Y bueno Y la verdad Que bueno Yo creo que Todo el mundo Se ha divertido Como ha podido Y bueno Bien La verdad Que la jornada Muy bien Bueno pues El próximo La La del Virgen del Carmen ¿No? Esperemos que En vez de 42 Haya 62 ¿No? Yo El llamamiento Que hago Con el tema Del concurso De la Virgen del Carmen Es Porque es un motivo Ya te digo Le damos La La inscripción Al completo Desde Desde que yo soy presidente Ya se van a Creo que van a ser Siete años O algo así Todas las Inscripciones De la Virgen del Carmen Se le dona a la hermandad De la Virgen del Carmen ¿No? Entonces Bueno pues Un poquito solidario Y demás Aquellos que 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 No se apuntan De última hora Y demás Que bueno Que se apunten Que participen Y que bueno Que hacemos una labor También Para el tema De la Virgen del Carmen ¿No? Lo que si quería decir Es la La clasificación No sé si tú Lo has dicho Antes No Yo te esperaba A ti A decirlo Como última pregunta Te has adelantado Como siempre Pues mira Lo de la clasificación Ha sido Hombre Un poco De sorpresa Entre comillas Porque Hermanué Ha quedado Primero De De peso Y ha cogido Bastante dorada Y después Ha quedado Segundo Clasificado Roe Tercero Más agua Cuarto Capricho Que es lo que Me compete A mí El quinto Alcarabán Y el sexto Neville Y así Sucesivamente Hasta todos Los que han pesado Y la pieza mayor Hay que decir Que ha sido Una corvina De 7.750 gramos 7 kilos 750 Y con una particularidad Muy grande Estamos haciendo Afición Y esta embarcación Es una sodia Pequeña De 3 metros Y pico Y han ido Dos compañeros De aquí Son nuevos Porque El patrón Puede tener 19 años O 18 Y la verdad Que Para mí Es una alegría Muy grande El que los chavales Empiecen Y ganen Un concurso A la pieza mayor Como esto Y no solamente Eso Sino que De la embarcación Roe También el patrón También tiene 18 años Israel Tiene también 20 y poco Manuel Iba con Otro chaval Que tiene También 20 años Están pegando Muy fuerte Muy fuerte Además Yo creo que También La juventud Se tiene que notar De alguna forma Porque yo Ahora mismo Estoy molido Y mañana Tengo un compromiso Con unos amigos Míos de Derey Y tengo que salir Otra vez Aunque saldremos Mediodía Y además Pero si la juventud Está pegando fuerte Saben Porque la verdad Es que Ellos se han preocupado En saber No solamente El tema de la pesca Sino La posición Las piedras La marea La casnada Cómo coger la caballa Es que Sí también Quiero decir aquí Que este año No va a ser posible Pero estamos rondando Como tú sabes Pepe Hacer lo de la Escuela de pesca Y casi Casi Con toda seguridad Para el año que viene A primavera Por ahí Ya tendremos Una escuela de pesca Un equipo también Bueno Estamos en ello Tú sabes que estamos en ello Y tú eres el que Tiene que cargarte del tema Pero sí es verdad Que cada Cada vez más socios Los hijos de los socios Incluso Algunos que no son socios Me están pidiendo El tema De lo de la escuela de pesca Porque Ya te digo Cuando se le explica Cómo se pesca Aquí en Rota No tiene nada que ver En el tema De Xepiona Ni el tema Y la verdad Que se quedan un poquito Patidifusos Como diciendo El traste que es Entonces Podemos Podemos sacar De aquí una cantera Muy buena De eso está aquí David Está Antoñito Está Bueno Los que verdaderamente Están Y están en cabeza O sea Que aquí hay mucha Mucha fuerza De juventud Bueno pues nada Lo único que Si me querías decir Que por lo visto David El hijo de Juan Pescaíto Del cual es El memorial Bueno pues está En Algeciras Como Representando Andalucía En el campeonato de España De pesca de corcheo Y además Que va muy bien clasificado Por lo pronto Si hombre La verdad que David Es otro Otro de la cantera El chaval Tendrá veinti algo de años Y pega muy fuerte Y es hijo Del que se celebra El memorial De Juan Pescaíto No ha podido ser Porque tenía Lo del corcheo Y demás Pero la verdad es que Bueno tenemos El Virgen del Carmen Y después tenemos El Urta también Y después tenemos La entrega de trofeo Que es el día Veinticuatro de agosto Que será en En la caseta Nueva Jarilla Gracias al ayuntamiento De aquí de Rota Y decir también Que todo aquel Que quiera asistir A la entrega de trofeo Haya participado En los concursos No haya participado Sea velero Sea de motor O simpatizante O quien quiera Que se ponga de acuerdo Con nosotros Que nosotros Que puede estar con nosotros Allí vamos El tema de la cena Que vamos a dar Tendremos una orquestita Y como tú sabes Pepe Todo lo que nos va Lo que sí nos ha dicho Fernando Yo lo voy a decir Para cerrar la entrevista Es que los dos que han ganado Han ido En dos embarcaciones pequeñas Y nosotros Que llevamos las embarcaciones Más grandes Pues nos hemos comido Algo menos que un marrón Bueno pues eso es lo que hay Esta es la pesca Y gracias a Dios Es como la pesca Es parecida al fútbol Esta es Esta es la pesca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!